de las metas que uno se propone y bueno, tenemos una nueva por continuar el lunes 14. Fabio. Y bueno, la realidad es que pasó todo muy rápido, el viernes terminamos en Dálmine, ya habíamos tenido algunas conversaciones con Pablo, quedaban otras pendientes y bueno, nos decidimos por seguir en este club que tanto queríamos estar y obviamente fue una decisión difícil porque teníamos la posibilidad de ir a algún otro club pero siempre, desde que llegamos, evidentemente esta fue la decisión más difícil que tomamos porque uno cuando hace un balance del año y cuando hace un balance de los dos años que estamos acá estamos tan arraigados con el club que tenemos que estar muy decididos de cambiar y la verdad que estábamos muy decididos en seguir y bueno, acá estamos trabajando. No sé si había algún porcentaje más que decir, la realidad es que nosotros sentimos, nos parecía o fue un sentimiento que el domingo contra Douglas era el último partido que dirigíamos el local, eso fue lo que sentimos. Por lo que, por algunas chances que había, porque era algo que sentimos en ese momento, tratamos de disfrutarlo mucho ese partido porque encima el día anterior tuvimos la gran noticia de haber dejado a Flynn en la categoría, entonces era un partido que lo queríamos disfrutar y así fue, lo disfrutamos un montón. Y después, bueno, las chances estaban para quedarse y estaban también para no seguir. Fue muy importante la charla que tuvimos con Pablo porque ahí tomamos un compromiso de ambas partes que más allá de la cuestión nuestra personal, nosotros para este campeonato que venía necesitamos armar un equipo muy competitivo. Y por suerte, por la campaña que se hizo, algunos jugadores tienen la posibilidad de jugar en primera edición y demostrarse, pero nosotros tenemos la obligación de rearmar el equipo y saber que vamos a enfrentar un torneo que va a ser más difícil y grandir. En un momento, insisto, el partido contra Dura sentimos que podía ser el último partido local y el partido contra Dalme también sentimos que podía ser el último partido que dirigíamos en el club, por lo menos en esta etapa. Después las cosas, hicimos la pausa sábado domingo y la pausa en dos sentidos, nos desconectamos, dejamos de escuchar a otras opciones, lo que teníamos lo teníamos y nos tomamos el sábado domingo para pensar y bueno, es difícil. Nos dimos cuenta el lunes, ya cuando nos volvimos a juntar con Sergio, a charlar entre los dos, nos dimos cuenta que los dos queríamos de Flandre un poco más. Y bueno, tuvimos algunas reuniones con otras oportunidades que teníamos y después tuvimos una reunión con Pablo y ahí tomamos la determinación de seguir.